Hola chicos y chicas y bienvenidos, estamos con los Taurin en Warcraft 3 Y se me acaba de bugear esto porque le ha dado la gana Los Taurin, los Taurin, los Taurin, que era bueno con los Taurin, nunca me acuerdo Yo creo que, es que no se Vamos a ir a tier 4 Creo que esto es tier 4, no? Si, creo que esto es tier 4 Pues vamos a ir un poquito a tier 4 a ver que va saliendo Que tenemos de enemigos, tenemos demonios Vale, bien, tenemos humanos Uh, no, tenemos humanos Mierda Y tenemos orcos de frente, vale Lo peligroso son los humanos realmente Y bueno, los demonios también nos pueden dar bastante por culo Pero con los demonios no se si les ganamos nosotros de primeras o nos ganan ellos de primeras Ahí tengo mi duda El primer hechizo de los Taurin, cual era? Porque eso sería importante saberlo A ver... Speed in league Mmm... ¿Nos la jugamos a hacer el primer de magia? A ver, también tenemos que intentar conquistar el centro Con los Taurin es muy importante tener economía sólida Más que nada porque sin economía sólida los Taurin no hacen una putísima mierda Vale, pues vamos a poner magia Después vamos a subir esto Y después vamos a intentar subir el barracón del centro Vale, acabo de escuchar algo de los valientes No sé hasta qué punto es bueno o hasta qué punto es malo Vamos a quedarnos tranquilitos Como si no pasase nada Y luego ya cuando nos abran el culito Pues ya nos empezamos a preocupar Pero parece que los humanos nos ganan en el choque No tiene toda la pinta por lo menos Los demonios También O sea que nos ganan por los dos lados Lo cual es malo Efectivamente Y bueno, pues nada A ir sobreviviendo Por cierto, gente Cosas que os tengo que comentar La primera Estoy pensando en traer un nuevo juego de estrategia al canal Así que Todo lo que podáis proponer Bienvenido sea Yo ya estoy buscando algunos por mi cuenta De hecho voy a intentar traeros El de zombies El de Dera el Billions Os voy a intentar traer el... Bueno, una partidita Que no sé cómo lo voy a hacer Porque son larguísimas La última que hice fue de 4 horas Pues claro Eso no lo puedo hacer en vídeo Evidentemente A ver cómo me lo monto Pero tengo intención de traeros una de Dera el Billions Did the human to get Did the human, vale O sea que los humanos tienen a Jaina Y que quiera por ellos Por algún motivo Pero Jaina tampoco es un héroe demasiado peligroso O sea que decirte No es Archimonde Por ejemplo Archimonde sí que revienta Revienta todo O sea Todo dicho viviente A ver Bien justo Bueno no No tan justito como yo creía Tendría que estar más cerca Para que realmente nos rentase Está relativamente controlado Porque para cuando maten a estos Que los van a matar Ya os lo digo yo Ya estará saliendo la siguiente oleada Así que En principio está controlado Lo que me preocupa más Es este lado Luego también El tema del Ori Ya sabéis Que bueno Estamos a día 28 El día 31 Se acaba este sorteo ¡Ey! Pues me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Acepto que me he equivocado Los demonios pegan más fuerte Que tienen algo subido ¡Joder! Que si tienen algo subido Se han subido el daño Ya tres Hijos de puta Claro Así derrotos están los cabrones Estos también se están subiendo el daño Bueno Bueno con el tema del Ori Ya sabéis que de premio Se sortea un Ori Para conseguirlo Si queréis que lo consigamos Bueno aparte también jugaremos al Ori Para conseguirlo Si queréis conseguirlo en Youtube Tenéis que conseguir Que tres vídeos tengan un 30% de likes O sea que 30% de las visitas Dejen un like O sea tres vídeos Que tengan un 30% de likes Y si queréis que sea en Twitch Tenemos que llegar a 200 seguidores Que faltan exactamente 16 No es 16 no 15 perdón Ayer se sumó uno Vale perfecto Nos hacemos retroceder A ver nos van a matar en todo momento Porque ahora mismo están Están muy subidos Pero ya les remontaremos en breves Lo primero quiero es subir esto Una vez subamos esto Ya les empezamos a remontar Y link por ciento de Twitch en la descripción Ya sabéis que hacemos directo Todos los días A las 9 de 100 de los sábados Esto lo vais a ver el sábado Así que hoy no va a haber directo Pero mañana sí Vale ya empezamos a hacer Las mejoras importantes Vale estos cabrones Ya tienen Ya tienen curas Están subiéndose el daño Pero se están subiendo El daño a distancia ¿Por qué se subir el daño a distancia? No entiendo No se subir el daño cuerpo a cuerpo No se subir el daño cuerpo a cuerpo Pues si se están subiendo El daño cuerpo a cuerpo Yo no me estoy enterando No todos están subiendo el daño Menos yo Soy yo el que le pilla tarde Lo del daño Pero bueno Ahora lo cogemos rápido Total Los tauren tardan muy poquito En coger el daño O sea Sabéis que es muy barato El problema claro Esta es más en el El tema de la defensa Y que ya nos tienen una ventaja Toco más paciencia y poco Paciencia y poco a poco Por aquí nos vuelven a vencer Evidentemente Vale Oye Le subí el volumen al juego En teoría ahora se debería escuchar más alto Si queréis que les vuelva a subir el volumen O que toquete algo Simplemente decirlo Vale Tienen uno de daño Así que nosotros tenemos más daño Pero menos defensa Cuidado con eso Nosotros tenemos ahora mismo dos Se va a activar el tercero Y no sé si nos dejarán hacer un cuarto Por la pasiva Los tauren pueden tener muchas armaduras Si te lo sabes montar bien Así que Cuidadito Que ahí podemos hacer una jugada muy buena Necesitamos el daño Ahora mismo deberíamos ya De tener más daño Que nuestros enemigos LOL Claro Nuestros enemigos también parece Que están un poquito rotos ¿Qué tienen? Creo que han cogido La del segundo O sea que tienen mejoradas A los caballitos A los bichos de esos Llama a los caballos Llama a los lobos A ver avanzan Distracción uno Distracción dos Y yo creo que vamos a sacar Una distracción tres Distracción tres Ahí está Cago en sus muertos O sea pues nos están Nos están aseteando muy bien Y muy rápido Por todos los lados además Pero como lo están haciendo Esa es la gran pregunta Porque realmente Mejoras ya no nos superan En mejoras Ahora mismo Les superamos nosotros En mejoras Entonces ¿Por qué nos superan? Grandes preguntas Difíciles respuestas Los comunistas Aquí están Dando por culo ¿Nosotros qué somos? Nos toca ser conservadores ¿No? Sí, conservadores No es que me guste mucho Pero bueno Estos son los conservadores Los conservadores Bueno nosotros Conservadores religiosos Aquí están los conservadores Normales Y los anarquistas Aquí están Anarquistas Rojos Bueno No sé cuáles son Los más peligrosos Yo creo que ahora mismo Los más peligrosos son los rojos Aunque el demonio Me está dando un por culo Que me está haciendo sospechar Me está haciendo sospechar Que a lo mejor Le tendría que prestar Más atención Vamos a subir de tier Para meter un héroe en el centro Y que empiece a farmear un poquito No, no, no No, hijo de su puta madre Pues eso que he dicho De que vamos a Olvidaos Tenemos que subir de tier Obvio que me hagan esto Es que lo digo en doble alma O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Si estás en peores condiciones Que yo, compañero Si me obligas a hacer esto Sales perdiendo Pero bueno, ala Sal perdiendo Entiende por qué No es bueno cabrear Alguien que tiene Más mejoras que tú En el centro Me tienes un ventaja Pero donde me quieres atacar No Bueno, que aquí me va a coger Cierta ventaja No sé qué sé Tenemos que subir de tier Porque las habilidades Buenas de los tauren Están ya subidas de tier Sobre todo el tema De las auras Que nos van a dar Mucha ventaja Aparte no estamos Muy bien situados Ahora mismo Como no saquemos pronto Un héroe al centro ¿Cómo puede ser Que los demonios Es que los demonios No están más mejorados Que nosotros Y nos seguimos Atascando Ya os digo No están más mejorados Que nosotros De hecho al revés Están en Bueno, están en igual Ahora mismo Esto no lo ha conquistado Me están diciendo Que el rojo Ha subido de tier También el campamento El rojo El rojo es brillante O sea Se está buscando Que le hagamos un bucaque Pero de los ricos El sabrá El sabrá O sea A gustos colores Compañero Madre mía Es que me están Dando ni una paliza Pero es que no entiendo Por qué O sea ¿Qué tienen ellos Que no te engaño? Aparte de un ejército De lado El azul la captura El azul no nos importa Ah no, no, coño El azul sí nos importa Perdón, perdón Perdón El azul sí que nos importa Porque hay aquí Un demonio Vale Han sacado un héroe Que seguramente Sea para el centro Así que Hurtada por todos lados Vale Un poquito de contención Vale Preparamos Sí, sí, sí Ya, ya, ya Yo de verdad Esto no lo estoy entendiendo ¿Cómo es posible Que me estén Dando Semejante paliza En este lado? Si conseguimos Ahorrar un poquito Y podemos Mejorar Nada La estrategia Del héroe al centro La hemos perdido Por la tontería Tenemos que esperar A que Zeral se vaya Y Zeral va a quedarse Bastante tiempo Aún así Tenemos que subir De tier sí o sí Madre mía Qué percal Hay aquí Pero por el amor De Dios ¿Qué está pasando? Porque esto No está protegido Voy a subir ya de tier Porque es que Me van a dar Un jamacugo Ah, que este se había ido De vacancia Madre mía Es que mis tropas Además me están saliendo Un poquito Ay, por Dios Y el healer Se queda atrás La madre que lo parió Eh, nada gente Que esto Esto tiene mala pinta Esto tiene muy mala pinta De hecho Creo que no vamos A conseguirlo Eh, kill enemy héroes Vale, esto es lo de la recompensa No, necesitamos La de armadura Esto Spirit medium Mejora finalizada Esto Y esto Necesitamos más oro Vamos a ir a tanqueo Porque daño tenemos bastante Vamos a ir a tanqueo Y a curación A ver si con eso conseguimos Invertir un poco las tornas Aunque sea un poquito Que realmente lo necesitamos Es que esto ya está ardiendo Tío Su putísima madre Es que es 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 su putísima madre A ver Eh, speed Uniregeneration Esto Que de verdad Como odio estas situaciones Estas situaciones de Te voy a atacar todo el rato Y me la suda todo O sea, es que me están haciendo bukake Por todos lados Que no es normal O sea, me ha tocado ser Que recibe el bukake Y punto pelota O sea, tomar por saco Ya está ¿Por qué? No sé Porque Dios lo quiso Y a Jesus no se le critica nada Es que me están impidiendo El problema no es tanto Que me están atacando todo el rato Que eso al final Es normal Sino que me están impidiendo Todo avance económico En todos los lados Eso sí que es un problema grave Vamos, vamos, vamos Perfectísimo, gente Justo a tiempo de más Mejoramos esto Y ahora sí que vamos a mejorar esto Si nos dejan Bueno, no Prefiero mejorar los scoops Vale, aquí que tal vamos Y me suben de tier Claro que sí, campeones Porque no me podéis dejar tranquilito Nada, pues el centro Nos tenemos que olvidar Pero ya Nos tenemos que olvidar Porque es que no me dejan O sea, no me dejan ir al centro Están todo el rato Subiendo el puto tier Y es que así no hay manera Ahora tenemos que ahorrar Para que suban el tier Bueno, por lo menos Tenemos ya una de las ventajas Obligarme a subir de tier Si yo tengo la ventaja En el tier 4 O sea, vosotros obligarme A subir de tier La verdad es que vino Para salir la jugada Bueno, si lo consiguen matar Mientras del tier 4 Le sale todo mal Centro, no hay forma De sacar dinero Aquí parece que Bueno Algo mejor estamos Algo que no mucho A ver si conseguimos Subir de tier Vale Parece que si avanzamos Por aquí bien El problema es que Estos nos están arrasando Demasiado rápido Voy a tener que meter En un duelo de héroes Contra ellos Y no quiero meterme En ese frego Pero es lo que me va a tocar Al final Champions No, a ver Yo quiero al healer ¿Cuál es el healer? Support Finger Y Yo creo que es este Claro El problema está Que me conviene más Sacar al héroe Hay que ir leveando a héroes También es cierto Espero no arrepentirme Vamos a poner una pequeña ayuda Y vamos a subir de tier Evidentemente Porque si no estamos jodidos El subir de tier Se dice Suena fácil Suena fácil Pero parece ser Que va a ser difícil Vale Parece que aguantamos Ahí un poquito Vamos a poner un tanquito Aquí para aguantar Un poquito más Lo estoy viendo Muy justo Gente Y eso no me gusta Vale, vale, vale Los contenemos Los contenemos Los contenemos Sí A tomar Mejora finalizada Bien ¿Me dejáis ya hacer Las mejoras Tranquilamente? ¿O me vais a seguir Dando por culo Subiendo tiers? Vale Este se está portando bien Por lo menos Este no me sube de tier Uf Menos mal Ahora vendrá El thrall Y cuando venga el thrall Le sacamos a Caírme por centro Y no sé Esperar Que le vea un poco El Caírme El Caírme No es el que es bueno Sacarlo al centro Pero es lo mejor Que tenemos Este tiene Más uno de daño ¿Por qué más uno? No lo he leveado Ese O sea No tendría sentido Que tenga más uno de daño Seguimos subiendo el daño Que es lo que nos importa Seis de daño Aquí les da Metemos toñas Como panes Tenemos que también Subir defensa Tenemos que subir Un huevo de cosas Y esto que hace Loser Uf Muy caro Muy caro Y ahora mismo No es prioritario Prioritario de hecho Es esto Y esto Lo pone Vale Vamos a ir haciendo esto Y ahora en cuanto podamos Hacemos esto Y esto Que es daño en área También nos vendría muy bien Claro Las mejores que vamos a hacer Son esas tres Vale Perfecto Aquí nos empiezan a quitar oro Tenemos que ahorrar un poquito De hecho Tenemos que ahorrar un muchito Vale O sea El único sitio Donde estamos ganando Ahora mismo dinero Es por aquí Que bien Vamos a morir Es que lo veo tan claro Que vamos a morir Tral No me toques las pelotas Por favor Ah tío No me jodas Ahora vamos a matar a estos Por lo menos Es que tenemos que aguantar Un poquito más No tanto por el hecho De Tral Sino por estos Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Tenemos que aguantar 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 Ahora Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vayne, Vayne, sal, 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 sal Bueno, Vayne, caer Y subimos daño Jugada arriesgada, pero es lo que tocaba Vale, y ahora hay que subir también defensas, eh Sí o sí Con esto Con esto En breves no lo vamos a necesitar, así que tú tranquilo Nos vamos a cargar a un héroe Un héroe de 14, no está nada mal Vamos, 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 vamos Por fin, por fin, ahí está Hostia, que podemos cargarnos al comunista entero, eh Ojo, cuidado que al comunista no lo cargamos entero Ojo, cuidado que al comunista no lo cargamos entero En el centro Bueno Tenemos ahí un asesino Seguramente nos mata el héroe El orco está jugando a quedarse con el centro Y de hecho creo que se va a quedar con el centro Ah, que voy ganando yo y que me ataquen Vete a tomar por culo, compañero Después de la follada que me están haciendo Me he dado mal por culo Sacan otro héroe, o sea que ahora mismo hay dos héroes Eso es bueno Porque a lo mejor eso hace que el asesino se disperse Y no nos ataque a Vayne O sea, Vayne a cairme ¿Qué manía con llamar a Vayne a Vayne? Me he caído a Vayne O sea, total Por cambiarle el nombre a esa padre y a hijo Me he caído a Vayne en un principio no me caía bien Ah, no me caía bien No era un héroe No era un personaje que me gustase Más que nada porque a mí el que me gustaba era a Vayne Que me parecía un Un sabio, un guerrero Me parecía un puto amo Vamos a subir de tier esto No tanto por nada Sino porque quiero que esto esté subido de vida Me gustaría subir escudos No tanto, me gustaría subir esto Ha perdido más barracones Pero se los hemos quitado nosotros ¿O quién se los ha quitado? Vamos a subir esto Vamos a aumentar un poquito de resistencia Parece que el rojo está cayendo ante mi poder Y aquí este se mantiene Va, perfecto Tauren Fedy ¿Qué es Fedy? Traductores de Google Os invoco, por favor Decidme que es Fedy Han sacado otra vez a Zharal en el medio Sí, 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 sí Este está jugando a quedarse con el medio El medio no se lo va a quitar ni Dios O sea, fijaos bien El centro no se lo va a quitar nadie Bien, 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 bien Subimos otra vez esto Y yo creo que vamos a subir ya al final la armadura O sea, que tengamos la armadura más cheta del mundo Del universo Parece que bien Hombre, es que es una Un buen Ha sido un buen punto de economía El tener El destruir esto A ver si conseguimos que el azul no nos lo quise Ya nos hacemos de puto oro No, que el azul O que el otro Porque el otro también está aquí Intentando coger cacho Nivel 13 nuestro héroe Oye, pues bien, bien, bien Estamos muy bien ahora mismo Y por aquí nos están sacando aéreo Perfecto Vale Perfecto Justo a tiempo además Vale Y ahora nos estamos pegando con los orcos De puta madre Los orcos que tienen una economía ahora mismo De cinco pares de cojones Yo creo que los orcos nos van a dar bastante problema Me lo huelo Vale Una explosióncita por aquí Para que nos hagan el mejor daño posible Subimos de tier Por heredar por culo del demonio Y llegó ese momento en el día Tan maravilloso En el cual me da un fallo En la grabación Y se corta Ya sabéis Los clásicos de este canal Vamos a ponerle curación Y vamos a terminar de ponerle ya esto Están ahí hablando en un inglés Que yo no entiendo Noob, no sé qué, no sé cuánto Blah, blah, blah Me la suda olímpicamente Lo que están diciendo Pero me la suda tan sobremanera Que es que no les... ¡Hola! Que le hemos reventado Mientras yo estaba configurando Lo de la grabación Soy un puto amo Y no lo sabía Soy el puto amo Y no lo sabía Bueno, pues ya está Nos hemos cargado A otro más Nos han sacado aquí un héroe Vale, perfecto Bueno, nosotros tenemos ahí un héroe Que no estamos sacando Ni utilizando Ni haciendo nada con él Maxerion se va a morir Lo va a matar Zralito Eso es un problema Y sí, es un problema O sea, puede parecer que no Pero es un problema Y es grave Esto lo vamos a subir De tier ya a tier máximo Porque lo necesitamos Urgentemente, además Vale, eso está Más o menos abierto Vale, perfecto Queda el orco Que yo creo que nos va a ganar O sea, el orco Yo creo que está muchísimo mejor Que nosotros Creo Sospecho Que no afirmo Ahora va a venir con él Con cosas gordas Nos hacen sándwich Del rico Además Esto huele a muerto Muerto me refiero a Joe Muerto Perfectísimo Hay que sacar un héroe Sí o sí Vale, porque nos conviene sacar un héroe Pero el caso es Es que no sé qué héroe sacarle Bueno, tampoco tengo muchas elecciones Pero es que Bain No es rival para Zral Un Zral nivel 18 Contra un Bain 1 Me revienta el culo Vamos Me revienta el culo Y se da un paseo Lo veo, lo veo Lo veo turbio Lo bueno es que el azul aún sigue vivo Y muchos de sus tropas Van a bloquear Van a bloquear aquí Eso nos conviene Ahí en ese sentido estamos bien Lo que sí me gustaría es subir de tier este lado Este lado me gustaría subir lo de tier Me haría bastante ilusión subir esto de tier Están apalizando a Zral Zralito 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 Hijo mío ¿Qué te están haciendo? Zralito 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 Mis pezuñas y tu culo Tienen una tira Mis pezuñas y tu culo Me gusta ese concepto Mis pezuñas y tu culo Que no el mío El mío está a salvo de pezuñas Es que encima la pezuña de un tauren Es que la pezuña de un tauren Ocupa tu culo Literalmente De hecho Media pezuña de tauren Ocupa todo tu culo Yo me lo pensaría Madre mía La hostia importante Zral muere Pero los rayitos siguen cayendo Maravilloso O sea No es una invocación Interesante No, lo estoy pensando Porque dices No es una habilidad Que sea Que la invoques Y Zral la canalices Sino que la invoca Y se queda ahí un rato Como dato Está bien saberlo Para muchos Será un dato irrelevante Pero no sé Me parece relevante Vale Aquí cuántos héroes Tenemos dando por culo ¿Uno o dos? Vale Tenemos uno Lo que pasa es que se multiplica Se multiplica Haciendo sobras Tampoco es nada grave Vale Aquí estamos aguantando Vale, aquí estamos bien De hecho aquí estamos haciendo Lo que quiero que hagan Que es ganar dinero Lo que me preocupa Es precisamente Que los orcos Pueden ganar Muchísimo más dinero Vale, aquí nos están Ralentizando bastante Y aquí es donde No sé si sacar a Vayne O sacar a Kaerne Porque necesito que Vayne Sube algo de nivel Y puede ser una muy buena Oportunidad para él Le damos una oportunidad Al novatito Venga, vamos Ahí está Un poquito de bombardeo Del bueno Unas pocas Unidades extras ¿Por los Mog Natal? Pero si Aquí no hay ningún Mog Natal Creo que Creo que se ha fumado algo Aquí creo que se ha fumado Algo muy potente Pero aquí no hay ningún Mog Natal Hostia, el Vayne Hostia, el Vayne Que lo matan Hostia, el Vayne Que lo matan Bueno, nivel 5 Va leveando Como tenemos habilidades De curación Deberían curarlo Una lógica también Mejor bastante ¡Ole! Pues con eso Ya tenemos Tier 4 por aquí también O sea que El orco lo tenemos contento Lo tenemos tier 4 Por todos los lados Acabo de escuchar Un ruido en la puerta Y no sé qué Me ha asustado Además de esto De El ruido de película De terror De Ha pasado alguien Y tú no has dado vuelta Y ya no me van a cortar el cuello Pues eso es lo que hacemos No creo que pase Bueno Vosotros lo habéis Bueno Si no subo Que no sabéis Si no subo este vídeo Es una lógica también aplastante No lo podéis saber Maravillosa la situación También por otro lado Que me muero Grabando un vídeo Y nadie se entera ¡Lol! ¿Y este jabalí? ¡Ah! El Mugnatal ¡Ahí está el Mugnatal! Que más que un Mugnatal Parece Garros También te lo digo Esto es el diseño Es el diseño de Garros Sí, sí Es el diseño de Garros No jodáis Es el diseño de Garros Eh... ¿Ha dejado el juego el amarillo? ¿El anarquista ha dejado el juego? ¿Por qué el anarquista ha dejado el juego? Eh... Mi no entender Mi no entender Mi no entender nothing Me acaba de regalar la... Bueno, no me ha regalado la partida Porque ojo cuidado con los bots Que los bots ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Estos aliados han perdido el juego! Vale Vein A ver de qué estás hecho Aquí lo que me interesa realmente Es que le de eso Ahora que lo pienso Acaban de soltar a todos sus héroes Y Samurus ya lo habían soltado por aquí O sea que están si no eres El héroe ser este lado Tío, pues eso va a ser un problema Para ellos ¡Y tanto que va a ser un problema! ¡Oh, Dios! Pues a tomarme un culo Y con el sobrante Nos vamos a... Nos vamos a mejorar este lado también Ya que estamos Vale Pues esto está destruido Lo que sí tenemos que ahorrar Una ulti Para lo que viene por aquí Porque por aquí vamos a netar la ulti Y es que no sé Si tengo a Vayne Vale ¡Ah, a Vayne! ¡A que irme! Pues sí Esto sería GG Ok Pues vino a entender Cómo darse esta situación Pero yo aceptar esta situación Es que el orco tenía mejor economía Que yo No entiendo cómo ha podido pasar esto O sea, no me quejo Evidentemente Por mí De booty Esto no lo podemos tener aún No, de hecho no lo podemos tener Gran putada Gran putada Mejor persona Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto Y... ¿Cuál es la más cara? Esto Vamos a ponernos esta ¿Por qué lo vamos a poner? Por tener habilidades extra Que den un poquito más de ventaja a la situación Evidentemente Esto es un GG Muy difícilmente O sea, ahora mismo La única forma de bien ganar ellos Es que sus héroes nos apalicen Sus héroes no nos van a apalizar O sea, eso espero Porque se han quedado sin refuerzos Principalmente O sea, nosotros ya nos hemos cargado Los refuerzos del amarillo El problema está en que esto lo vamos a perder ¡Hombre! ¡El Samuro ha vuelto! Ups El Samuro ha vuelto Acabo de caer que eso nos muere ¡Hombre! Tenemos al Rhino este Si conseguimos ahorrar lo suficiente Se lo podemos lanzar Pero conseguiremos ahorrar lo suficiente A la gran persona Bueno, si golpean todos a esta Al unísono Le voy a decir que puede que sí Pero va a ser Vale, vamos a dejar que se acerquen Mira esta misa La minimisa Aquí que tal vamos Pues aquí ganando terreno Tranquilamente Como si no Si no ha pasado nada Ok Pues yo creo que lo vamos a sacar sin más Porque no... O sea, no veo que Thrall vaya a avanzar Hasta ahora va No, perdón Si lo vamos a sacar por aquí Porque no estoy viendo que Thrall vaya a avanzar Y me gustaría ¡Hola! Como me mola el elefantito ahora ¿Por qué los Tauren tienen un elefante de unidad ultra? ¿No sería más lógico un codo? Pregunto Estos dos héroes son héroes muertos Ahí no pueden hacer nada Sin unidades de apoyo Están jodidísimas Aquí ganamos nosotros a los orcos El problema es si ganamos a los no muertos ¡Ah, no! Que los orcos... ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues sí Esto ya es de Jabsolute Especialmente porque hemos mandado aquí Al bicho enorme Vengo de la oscuridad del foso Ahí está El bicho enorme Pues mete una hostia Es como pan Vale ¿Nos va a dar tiempo a subir esto de tierra o tampoco? Los orcos ya han muerto Los orcos ya son los que dan una torreta Y esa torreta cae enseguida Esto les queda tampoco Lo ha dejado mucho Ahora en cuanto caiga Thrall Porque ya solo queda... Ah, no, queda también Rexxar aún Rexxar entre comillas Vale, pues ya está Ahora solo queda Thrall Y cuando muera Thrall Ya les atacamos por todos los frentes Consigue sobrevivir al... Al olifante este Están jodidamente muertos Que no, que no, que no Que están muertos Olvídate Nivel 4 ya Y tot en activo Bueno, ya, ya Apaga Apagar, apagar, apagar Olvídate Pues nada Llevamos esto ya aquí Por terminar de matar Thrall Ah, no, Thrall ya muerto Pues ya está A ver como sobre mis Oleadas Por arriba Oleadas Por abajo Y ahora que vienen Dos héroes por centro Además los infernales Están siendo muy cabrones Porque en vez de aparecer Para defender Bueno, ya Por la por culo Pues GG ¿Cómo coño ha pasado esto? Pues no lo sé Eh... No, o sea... No lo sé Ha habido de repente... Eh... Un cambio de tornas Muy extraño Y... Bueno, pues GG Tomar por culo Like si os ha gustado Suscribiros Compartimos por los socios Los producciones de la gana Recordad que Twitch está en la descripción Y nos vemos en la próxima Adiós